Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática física y química con Ricardo Bueno, vamos a descomponer una fuerza en tres direcciones quiere decir que vamos a tener una fuerza conocida, tres toneladas y la vamos a descomponer en la dirección A en la dirección B que es perpendicular a la fuerza F y en la dirección C que es paralela a la fuerza S en realidad son datos, en realidad cualquiera puede ser la dirección siempre una fuerza puede ser descompuesta en tres direcciones ¿de qué estamos hablando? de que la fuerza F la vamos a descomponer en la suma de una fuerza según la dirección A más una fuerza según la dirección B FB, pongámosle más una fuerza en la dirección C ahí está, fíjense esto un juego de tres incógnitas bueno, es complicado teniendo tres incógnitas pero no es tan complicado si utilizamos el concepto de momento de fuerza en primer lugar vamos a usar el método de Ritter método de Ritter es un método gráfico analítico es decir, por momento vas a usar elementos gráficos por eso tenés que tener tu diagrama hecho a escala sobre todo las longitudes que es lo que vamos a usar el método de Ritter las longitudes a escala y por momentos analíticos y en esto nos van a ayudar los momentos de fuerza porque vos fijate que según el teorema de Bariñón el momento de fuerza de una resultante es la suma de los momentos de fuerza que componen a ese resultante siempre con respecto al mismo punto a ver, fijate suponete que tomamos momentos con respecto a este punto este punto no es casual no es casual ahí en ese punto se cortan dos direcciones se corta la dirección de B con la dirección de C es importante eso entonces fijate si yo tomo el momento de fuerza de la resultante o sea de F con respecto al punto O tiene que ser igual al momento de la fuerza A con respecto al punto O más el momento de fuerza B con respecto al punto O más el momento de la fuerza C con respecto al punto O ahora, ¿qué ocurre? tanto la fuerza que actúa en B como la fuerza que actúa en C pasan por el punto O con lo cual no presentan distancia y sus momentos de fuerza son cero momentos de fuerza te recuerdo que es fuerza por distancia distancia entendida como la distancia perpendicular a la fuerza bueno, quiere decir que el momento de fuerza B con respecto a O y el momento de fuerza C con respecto a O es cero quiere decir que acá tanto B como C lo podemos cancelar porque con respecto al punto O no presentan distancia vamos al momento de F con respecto al punto O fijate que F gira en este sentido le vamos a poner signo positivo F por y ¿qué distancia hay de F al punto O? bueno, hay 6 metros se ve en el diagrama que hay 6 metros y tiene que ser igual al momento de la fuerza A la fuerza A tendrá que entonces tener un sentido hacia abajo está inclinada a 50 grados pero con sentido hacia abajo para que su giro tenga el mismo sentido que la resultante sería la fuerza A por la distancia vamos a llamarla de 1 ahora, ¿qué es de 1? bueno, de 1 es la distancia que hay entre el punto O y la fuerza A esa distancia la debemos sacar tomando, fijate perpendicular a la dirección A ahí tenemos la voy a marcar nada más vos, si haces el ejercicio conmigo no solamente la vas a marcar sino que también la vas a medir y de acuerdo a la escala que tomaste vas a saber cuántos metros hay aquí en D1 le pusimos, ¿no? D1, ya te han puesto aquí el D1 así que sencillamente hacemos las 3 toneladas por los 6 metros dividido el valor de D1 que vos hayas obtenido bueno acá nos da el módulo de la fuerza de todas maneras ya sabemos que F A para que su momento de fuerza sea igual al de la resultante tiene que ser una fuerza que está inclinada 50 grados respecto del horizontal como lo indica aquí la dirección y además ir hacia dentro de esa dirección ir hacia abajo ahí determinamos F A ¿qué tuviste que hacer gráficamente? determinar el valor de D1 D1 acordate que acá hay 90 grados y hubo que sacarlo en forma tuvimos que haberlo sacado en forma gráfica ojo porque el método de Richter es gráfico analítico así que no hay ningún problema en tomar la medida de D1 y aplicar las ecuaciones que corresponden bueno ahí tenemos F A te dejo como para trabajo que hagas un buen dibujo escala midas D1 y la calcules bueno vamos ahora a plantearnos otra intersección de direcciones por ejemplo suponte que me planteo esta intersección la vamos a poner O1 acá fíjate que se intersecta la dirección de B y la dirección de A quiere decir que ni FB ni FA van a participar de la suma de los momentos y el momento de F el momento de F con respecto al punto O1 fíjate que es negativo pero de todas maneras el momento de su componente también va a ser negativo y estamos hablando de quien el momento de FB y el de FA se anulan solamente me queda el de FC que tendrá que tener el mismo signo por eso no me preocupan tampoco los signos acá sería el momento de FC con respecto al punto O1 bueno a ver fíjate quién es el momento de F con respecto a O1 sería F por la distancia del punto O1 que bueno acá en el gráfico no está vamos a ponerle H para darle un nombre igual al momento de FC con respecto a O1 fíjate que si F gira de esta manera con respecto al punto O1 FC también tendrá que hacerlo de esta manera con respecto al punto O1 bueno aquí ya no me preocupa tanto el tema gráfico porque fíjate que la distancia que hay entre F la fuerza EC y el punto O1 es toda esta distancia 6 más H 6 metros más H bueno podríamos tomarnos el trabajo la molestia de determinar el valor de H fíjate que aquí tenemos un triángulo rectángulo formado por O1 este punto ¿verdad? y este otro punto a ver no quiero ahondar en nombre pero bueno vamos a ponerle X Y Y O1 ¿no? fíjate ese triángulo rectángulo sería Y X Y O1 los vértices fíjate que este triángulo rectángulo tiene aquí un ángulo de 50 grados bien esta distancia acá tenemos 6 y 2 8 metros 8 metros es esta distancia y yo lo que no conozco es la distancia que hay de aquí hasta el punto O1 esta distancia no conozco ¿ven? esta distancia bueno a ver calculemosla la tangente de 50 grados es ni más ni menos que el cateto opuesto de dividido el cateto adyacente que es 8 metros de aquí sacamos que 8 metros por la tangente de 50 grados es igual a D bueno hagamos las cuentas a ver cuánto nos da gafas y calculadora tomemos la calculadora y hagamos la cuenta son 8 8 8 por la tangente de 50 grados esto nos da 9,53 metros D da 9,53 metros bueno fíjate que 9,53 metros hay desde el punto I hasta O1 desde el punto I hasta la fuerza hay 3 metros o sea que desde la fuerza al punto O1 o sea acá tenemos 3 metros desde el punto I hasta la fuerza 3 metros ¿cuánto nos falta para llegar a 9,63? nos falta 6,53 6,53 6,53 metros es la distancia que hay entonces entre este punto y O1 ¿está bien? desde este punto de aquí a O1 hay 6,53 metros aquí 6,53 bueno calculado esa distancia ya no tenemos ningún problema ya ahora no es para nadie a ver vamos a seguir con el cálculo si quedó claro fíjate usamos este triángulo rectángulo que tiene 6 y 2 8 metros de cateto adyacente un cateto opuesto desconocido pero el ángulo conocido 50 grados bueno eso determinó que la distancia que haya entre la fuerza y el punto O1 sea 6,53 calculada en forma analítica entonces sería f que son 3 toneladas por h h vale 6,53 metros sea igual a fc por 6 más h h dijimos que era 6,53 porque fíjate que fc está a 3 metros y 3 metros 6 más 6,53 para llegar ahí son 6 3 y 3,6 y 6,53 serían 12,53 metros ahí está fíjate que entre la fuerza C y el punto O1 tenemos 3 metros y 3 metros 6 más 6,53 nos da un total de 12,53 y de acá sacamos fíjate que en este caso no fue necesario usar metodográfico sacamos el valor de acá va metro el valor de fc bueno fíjate este detalle mira como es el giro de f con respecto al punto A es negativo el momento el dfc también tendrá que ser del mismo signo negativo entonces quiere decir que fc es una fuerza horizontal cuyo módulo lo acabamos de calcular ahí tenés calculado fc bueno sigamos nos falta solamente determinar ya determinamos ya determinamos fa ya determinamos fc falta determinar fc fb bueno para determinar fb lo que tenés que hacerte es irte ahora a donde se intersectan las otras dos direcciones la A y la C que ocurre en este punto que llamamos ya o2 bueno en este punto fíjate el momento de f con respecto al punto o2 tendrá que ser igual al momento de fa con respecto al punto o que directamente es cero porque fíjate que fa pasa por el punto o no presenta distancia no presenta momento fc pasa por el punto o no presenta momento nos quedaría solamente fb el momento de fb con respecto al punto o2 bueno a ver vamos a ver que distancia hay entre f y el punto o2 hay 3 toneladas sería el valor de la fuerza por la distancia que son 6 metros ¿verdad? al punto o2 por 6 metros y esto tiene que ser igual al momento fíjate que con respecto al punto o2 mirá como gira la fuerza así ¿no? quiere decir que fb también tiene que girar de la misma manera con lo cual ya acabamos de descubrir que fb tiene una dirección hacia arriba bueno ¿qué gaste sería? fb que no la conocemos ¿y por qué distancia? bueno ¿qué distancia hay entre fb y el punto o2? bueno te vuelvo a repetir el método de Ritter es gráfico analítico quiere decir que vos podés medir esta distancia también la podés calcular si querés pero bueno el método de Ritter te permite medir la distancia ¿qué hay? entre el punto o que es donde está fb actuando ¿no? y el punto o2 y esa distancia la vamos a llamar de 2 ¿eh? que vos obtenés gráficamente y de ahí sacamos el valor de f2 sencillamente midiendo ¿eh? si todo está hecho a escala lo podés medir sin ningún problema y determinar ahí fíjate que hemos obtenido los módulos dfa dfb y dfc su dirección ya estaba solamente faltaba designar el sentido y ya lo hemos obtenido nos faltaba el último sentido el db fíjate que con respecto a 2 f gira de esta manera con lo cual fb lo tendrá que hacer de la misma manera con lo cual fb va hacia la dirección vertical con sentido hacia arriba bueno espero que haya quedado claro dudas preguntas consultas me las sé llegar al facebook nos vemos en la próxima chau 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 chau